buenas noches señores señoras que nos encontramos con el señor pipe pero queremos hacer una pregunta para la página la realidad de jaina que tiene que decir usted acerca de que supuestamente andaba emigración hoy aquí en jaina recogiendo los nacionales haitianos que tiene usted que decir acerca de eso oye lo que te voy a decir aquí hay muchos que son buenos que tienen que quedarse aquí donde aquí donde aquí hay ahora mismo aquí en jaina pero aquí en el domino no hay pero mira aquí en el domino mira lo que no tengan para afuera lo que no tengan papeles para afuera te lo manden para allá lo que no tengan papeles para allá bueno señor hasta aquí la entrevista con el señor pibe pase buena noche gracias esto lo dije yo ok